Y ahora, quiero decir, ajá, ok, dice así, como dice Corro por tabaco al kiosco, un porro y mi interno, horas eternas, eternos Tengo pieza, base, PC, masa, sin celos, sé, lo demás no interesa Borro, sin recordimientos, un renglón, mi labor hoy se purifica con rigor Hoy sordo soy, solo voy, no hay propuestas Me quedo en casa estructurando letro trecas, golpeando teclas hasta que salga La que se asoma, carece de forma, colabora con todos pero no sigue las normas A sombra, sin nombre, todo por un toque de ella Doy miser para su compañía en luna llena, tantas ganas de sacar en pala rimas Bajo manga estrofas y en gorras, notas que se enriedan, ya se enteran, mi placer es avisar No me hicien con la play que después se escucha Como duele, avispate, antes que el panal se entera andate Tanta picadura te dejó rojo tomate, aunque suene heavy mate no te defraudes No te va a ayudar ni tu mismísima madre Hay que tratar de entrar a saco, hay que expresar, traspasar Autorretrapo es un espejo que puede alumbrar Échale talco si se paspa, se cae, cae, cae la caspa, moviendo chascas Y llorar, en este polo estoy más solo de lo que pensaba No hay copate, cosa rara, vitalicio, sitio que repara No hay para jugar una pulsada, la verdad está enfrente tuyo y nos aparta Se mantiene intacta, fuerte, fuerte, mira pa' Silva como el próximo héroe se descarta 1, 2, 2, es el 1, 2, 2, 122, siempre, siempre, a ver 1, 2, 2, es el 1, 2, 2, siempre, sí, sí, siempre 1, 2, 2, es el 1, 2, 2, como dice, a, a, como dice 1, 2, 2, sí, 1, 2, 2, ese copas Al rapeo, el rapo, el Nicolás y son A, B, G Gracias